Rubén, que si nos das un preáculo de la obra, la historia un poquito de la obra, y ya empezamos con las preguntas y las cosas. ¿Quieres empezar? El marido perfecto. ¿Será que existe? No sé, habla de qué te va a hablar. Es una comedia, es una comedia muy divertida, es una compañía que reunió Rubén Dada, de Bernardo Marantz. Yo me entero en este libro que viene por falta, Rodríguez Murrell, que es una pieza fundamental también de este libro, y David Corsi, que también debe estar con el libro. Ah, algunos días que Cecilia, que es que no puede acompañarnos en la tira, va a estar Laura Flores, que también yo he trabajado con Laura Dix, una compañera maravillosa. Comedia. Comedia. Comedia para reírse sin analizar el deseado, nada más venir a pasarla. Es verdad. Es verdad. No, nunca me gustó. Pero como vos aprendiste la verdad, ¿no? Sí, todo lo que me gusta la razón. Y la razón para la que nos pasaba bien, el público y nosotros. Pero como siempre dije, hacer comedia es algo serio, entonces tenemos una gran dirección que nos diga en serio, porque decimos, con toda la capacidad que tenemos actualmente, y de disfrute, de disfrutándonos en el escenario, de verdad. Y de eso se trata, de tener una gira maravillosa, de tener, vamos a muchos, vamos, arrancamos este momento de febrero de oro, y ahí tenemos un rato, un rato, un rato, un rato, un rato, un rato. Vamos aislamacalapa, un rato, y luego vamos ahiá a el norte, vamos a hacer un rato, sudo, todos sigo, en la tierra que vive, nosotros. Nyo, mío, 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 no. Nyo, no sí, ni qué dicen la música. Y Alexandra. Y Mexico, Istuana, allá estaremos, también vamos a ir a Torrión, a Monterrey, a Santillo, a Durango, por si a, nos espera un caranguoso 3 de marzo. de mucho teatro, de mucha risa, de mucha ilusión y de muchas funciones porque estaremos con dos funciones cada día en cada teatro de estos primeros lugares y esperemos que después de la Semana Santa podremos retomar esta planta pero bueno, ahora es un montón de disculpas que la conocí pero no es un montón de disculpas ¿Cómo? ¿Cómo? Bienvenidos a todos Me da mucho gusto que la prensa lo esté feliz Estoy en la mejor de las ondas si te hagas un producto ¿Con eso? Bueno, esta obra no la vi hace un maestro de la moneda que era la moneda de Semana y nos sentía de pesa exacto ¿Qué es? ¿Qué es? No para, no para, no para ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? Bueno, el caso es que a mí me encantó y luego ya le hago para acá y eso trabajé como lo ven y ya lo hice con ella es el mía y bueno, por años tuvimos que poner otras antes hemos trabajado como tres, cuatro horas y por fin se pudo esto nos agarran y bueno, no se pudo pero bueno, la provincia que la tocamos se mantiene la ocasión pero ahora sí vamos a conversar con ellos y verás esto ahora muy bien que está en la parte de esta en la semana es que no por ser como la de la que deja de ser un momento es un teatro que se hace solo el lado izquierdo y el público solo ocupa el lado izquierdo lo actúan por los actores de crisis urbos y si lo hacen en la calle se hacen incluso los que solo tienen la parte izquierda no dijo un productor no dijo pero bueno el caso es que esta obra por la izquierda pero la ha hecho con el centro porque la quieren recibir Divertido del amor, que rico Ceci, de este lado, Omar, de Sal el Sol Me gustaría saber, para ti, qué atributos Ay, te cuento Yo, ¿qué características puedo tener un marido perfecto para ti? Escribeme Un marido perfecto, la verdad todavía no lo he tenido Uy, ni creo que lo encontré Mi marido Mi marido Hoy, es más, hoy alguien tiene una invitación para pasar el año nuevo Pasado, 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 el día del amor conmigo No, yo creo que el marido perfecto no existe Y si existe, bueno, me voy a dar la obra para ver qué atributos tiene que tener Pero, mi marido de hecho hoy es tan imperfecto Que ni siquiera está sentado aquí, que es Rodrigo Murray Entonces, ya empezamos mal O sea, ya estamos empezando mal con mi marido ¿Qué atributos tiene que tener? Bueno, el primero marido Ay, no lo voy a decir Ay, yo, sí, sí Segundo, el perfecto sería No, no, siquiera, ¿sería un marido? Bueno, no Ay, me lo supongo ¿Sería aburrido el marido perfecto? Ay, ya, no, creo que no existe Sí, eso es todo el de las preguntas ¿Sí? Sí, eso es todo el de las preguntas Pues ya hace ocho años que me hicieron que no me volví a morir y me dijimos. ¿Y por qué no te gustaría volverte a casar? Porque no creo en el matrimonio. Porque en ese momento creía eso. Era más chica, señor. No, con un momento es suficiente. Pero bien, igual con las preguntas. Gracias, José. Venga, mi amor. ¿Y el barrio? ¿Habéis estudiado la producción de Jurey? ¿Hacabas de la voz? ¿Habéis? Ya que te están preguntando, bueno, a todos ustedes, ya que me están preguntando esto de amor, de que ya que hubieran los reporteros que ya quieran serán contigo y que ustedes quieren hacer las otras cosas. Lo que quieran. A ver si pueden. Una cosa es que quieran, otra cosa es que no puedan hacer. Sí, me lo pongo afronte o sea, como tiembla. Sí, sí, sí. Bueno, la pregunta es la siguiente. Ustedes como el neco, se ven y se llevan de maravilla, pero ha habido momentos difíciles durante el ensayo de la presentación. ¿Por qué esto? Ninguno. Nada. Por lo contrario, es una risa con todos. O sea, con todos. De hecho, con Rodri, o Pablo, o la señora Marga, que son como que nuevos, aquí ya lo conocíamos, ya lo habíamos hecho, con Gaby, con David Orsi y con Rodrigo, y que ya habíamos tenido como encuestas de escena y ya habíamos hecho, nos habíamos suplido. Y se unieron como si fuera parte de él, o sea, como si siempre lo hubiéramos hecho juntos, igual la unita. Yo creo que no, ¿no? Digo, si no tienen algo que decir de mí. No, 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 no. No, 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 no. Yo hubiera sido cantante como si aquí no hubiera sacado una canción también, me hubiera facturado más. Me estar peleando por la camioneta. La camioneta. No le había comprado dos, tres o cuatro. La camioneta. Margarita, independientemente de lo de Ceci, tú eres una mujer que ha proyectado muchísimo de la mujer más sexy del mundo. Has facturado. ¡Oh, bueno! ¿Has facturado en algún momento? Así, así todo te dijo que aquí es que sus imperfecciones le van muy bien a las tuyas, porque tampoco es perfecta, aunque sea linda. Podría parecerlo, ¿verdad? Pero tengo tantos años en México que se me quitó la perfección. A ver, como se me quitó la perfección. A ver, sí, no, 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 no. Es de ahí con la medición es un caro. Sí, claro. así decidíamos cuando llegamos desde hace 40 años que veníamos de allá entonces aquí aprendimos lo que era la opción y eso ya son perfectas pero cuando me nacionalicé tengo horas de ser mexicana ya no tengo pero chiste el final es perfecto y el matrimonio perfecto nada más de verdad 50 años de matrimonio un ritual un ritual un ritual yo creo que va a ser un ritual yo creo que va a ser necesario un ritual para levantar un ritual esos rituales nos meten en la farmacia son azules son azules hay amarillos no lo voy a bien pregúntame sí 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 ahí vamos ahí vamos ahí vamos ahí vamos así no lo voy a hacer no lo voy a hacer aunque lo parezca hay cosas que una vez alguien me dijo me lo voy a hacer mira su choque me dijo la belleza no lo voy a hacer no lo voy a hacer felices están muriendo en tu tía si eres feliz tienes un pinche sombre con una grande que no te ha gustado no te ha gustado no te ha gustado pero existe la paz puedes estar así la paz me gustaría saber un poquito cómo andas con la prensa los últimos contactos conmigo si te ha dado mucho roce quisiéramos saber cómo andas en este momento con la prensa porque si alguien viene el amor y la amistad hay una reconciliación por la prensa no yo creo que se lo preguntamos porque las últimas veces cuando nos acercamos a usted con todo respeto usted se echaba a correr jamás no lo voy a no lo voy a correr no lo voy a correr la prensa bien bien No, no. Amarga y experiencia no, complicada sí, pero no por eso no va a ser chino maravilloso. ¿No han afectado psicológicamente? No sé, sus comentarios no han afectado psicológicamente. No, no, no. La penúltima vez que lo vimos cuando entregó su gestión en la ANA, la verdad es que sí estaba bastante molesto. Yo estaba burlando de usted. Yo, Pati Cuevas, por acá. Hoy por hoy lo notamos más alegre, más tranquilo, cómo se siente después de haber pasado página, arrancó la hoja, cómo se siente actualmente después de tantos días y días. No se arranca ropa, no es cierto, o sea, como cuando te dicen, ah, se te resbalan, no a las gentes que se les resbalan las cosas. Es que son gentes que no son colombianas, que no son lo que pasa. No es posible, antes de que le estén diciendo cosas de tanto, ni tú, ni yo, ay, no se me resbalan. Esos son los colombianos, los colombianos, que no les importan los colombianos. Y yo no soy eso, no soy el plan, no soy eso. Y tengo un honor. Gracias. Por acá. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Soy José Alday, de Scrumatrix, de Hunter's Music Break. Bueno, mi pregunta es para el maestro Chucho. Bueno, para usted, ¿cuál es la importancia de hacer teatro? Y aún más, ¿cuál es la importancia de que la gente consuma teatro? No me había tocado unirla de esa manera. Fue para bien y para mal. No, 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 no. Pero, una única vez, lo agradecido es que está aquí, por, otra vez, por hoy, por el quise, y el teatro, es el único que teatro. Querían hacer teatro desde los ciudades y los tontos, o sea, el teatro a veces me ha quedado que me ha quedado, que no me ha quedado. Al menos es un teatro porque es un teatro. Sí, pues, o sea, es un tango, o sea, es ese maravilloso fenómeno. Siempre le dan ese teatro que está en coma, o sea, siempre está vivo. ¿Están por morirse los cifres? Están por morirse tantas cosas, no hay nada. Lo que es que no se es finito. Perfecto, yoettra. ¿Cuáles son las expectativas que tienen ustedes respecto a la obra? ¿Cuáles son los aspectos? ¿Cuáles son la expectativa del público? ¿Cuáles son las cosas? con cuántas obras. Gracias. No, no, no. Bueno, este... No, este es precisamente, ¿no? Que la gente se ven a divertir con nosotros y hemos estado hablando mucho del fenómeno de pandemia cuando nos tocó presentarnos en los urgentes. La gente estaba tan contenta de estar ahí y esperamos que la gente siga estando igual de contenta de vernos, de asistir, de quedarse con nosotros y divertirse una hora y media que dura esta maravilla. Sí, sí, ya de este lado. Comentas que ya no crees en el matrimonio. ¿Qué te llevó a perder la fe? Y el que se quedó atrasado 20 minutos después. ¿Qué te llevó a perder la fe en el matrimonio? La fe en el matrimonio. Dilo, dilo, dilo. A ti te estoy esperando todavía. Muchísimo. Ahí viene, ahí viene. ¿Qué me llevó a no creer en el matrimonio? Creo que nunca creí en el matrimonio. O sea, no fui una niña que me ilusionaba con verme vestida de blanco, o casarme en iglesia, o como a muchas mujeres les sucede, que está perfecto y me encanta. Pero no, no era mi... No fue nunca mi sueño. Claro. Para Margarita, ¿Usted con un signo sexual se atrevería a lanzar solita? ¡Ay, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Digo, pueden ser que no sean fotos... Digo, pueden ser que no sean fotos... Pero a lo mejor, señora, subiendo imágenes sensuales, no con un toque un poco sexual. No, pero se decía... No sé que desde aquí vieron mi revista del móvil, pero estoy muy orgullosa, orgullosa. Y eso sí es algo que volvería a hacer. No quiere decir que lo volvería a hacer en este momento. O sea, que no me arrepiento de haberlo hecho, me siento orgullosa de haberlo hecho y disfruté mucho de haberlo hecho. Ya, pero para cosas, en ese momento, ya, ¿no? Como dice en ese momento, que decía, mira, me has puesto su cliente, de alguna manera, pues, hay que pedir una manera... No, no, no. Es muy nada, es muy nada, es muy difícil. No, no, no. Pues, será necesario. Según me... No, no, no. Tienen los zapatos, todos tienen los zapasteros, pero, este... Me parece... Me parece... Yo no tengo problemas con él. Ni con el alto tampoco. O sea, no tengo problemas con él. O sea, cuando me hablan, después de la fecha, me lo comprobó, una artista, y me lo comprobó, o sea, otro número de televisión. No, no es que yo diga de eso, de mi intención, de mi dinero acerca de eso. No tengo problemas de mostrar el cuerpo, ni con los poderes. Tampoco, no tengo el crédito, ni con los poderes. Pero... Bueno, no... Es que... No pasa por... Por mostrarlo así, para... para ganar dinero, sino porque ya importa. Si tú hay que ir a provocar... Me dio clase a hacerlo, porque me provocaba... que me provocaba... Emociones de la belleza... Y eso es un gran voluntad. Muchas mujeres... De mi gran tipo, de mi vida... es que... que pudieran... Poder decirle a nosotros también. Poder decirle... y nosotros, y nosotros, y nosotros... Hola, ¿cómo estás? Cecilia Hernández de Open Network para los chicos de atrás, Pablo. Y los tres que están ahí atrás, que nada más están viendo las participaciones, ¿qué sienten ahora al trabajar con estas grandes personalidades? ¿Tienen una trayectoria impresionante? ¿Qué sienten? ¿Cuál es el sentido de cada uno de ustedes? ¿Qué tal? La verdad, imagínate, yo que estoy siguiéndonos a ellos en distintas producciones y ahora están trabajando con ellos. Realmente, cuando me decían de esta oportunidad, me sentí muy agradecido, me agradezco a cada uno de ellos, me agradezco a Rubén, me agradezco a todos los producores, un director, un director, ¿verdad? Y me da un siente, se me ha hecho muy bueno la timbra y toda la sensación que hay aquí, porque realmente me han hecho sentir como en casa. No me han llegado a hacer sentir que ellos son unas grandes estrellas, pero me ofrecen sentir parte de ellos. Y eso se siente muy bonito y la verdad es que, gracias, es una bendición, no me la creo que estoy aquí, la verdad. Los asomparon es mucho, ¿verdad? Sí, yo no. Es que están. No, igual, también, imagínate que otro caso... ... ... ... ... ... ... ...y con todas las ganas de salida ahí, incluida esta obra y crean el trabajo de cada ensayo y el grupo de personas que se han visitado y las cosas han enviado. Hola, buenas tardes. ¡Uff! ¡Tengan cuidado, atención! Mi pregunta es para Ceci, porque ahorita me llamó mucho la atención el tema de los infantes. ¡Ah, que sí! Esa es mi primera pregunta. ¿Te atreverías a seguir los pasos del nivel con que haces con infantes? Y mi segunda pregunta es, dices que tienes 7 años sin novio, pero el cuerpo pide, ¿cómo le haces para asociar ese tipo animal, Ceci? Sí. Eres muy gracioso. Bueno, primero que te doy más. No. No. Porque, bueno, como dice el barco, en su momento hice el extremo H. Salí, como Dios me trajo al punto, mis zapatos traía yo, mi perfume. O sea, de paso me bañé. O sea, y fui a hacer las fotos. Y estuvo bien, porque era en su momento, en su edad, y estaba bonito, y bueno, me gustaba y estaba hermoso. Pero, creo que, igualmente, no. Digo, Valentina, viste que es impresionada, y entonces en un momento quiero decir, ¿quieren que mi mamá y yo hagamos son falsos? O sea, imagínate, está peor que la madre de la hija, sí. ¿Qué? ¿Cómo que el sol, los latiches? ¿Qué pobres? ¿Qué carceles venden? ¿Qué carceles venden? ¿Qué carceles usados? Sí, los carceles usados. ¿Cómo? Sujei Ábrego los vende, una actriz los vende, y con eso pagó su camioneta y su casa. ¿No vendaba? Con eso. Con el osito que... Con premio, con premio. ¡Con premio, que asco! Y la segunda pregunta es si del sexo que no tiene sexo en 7 años. ¿Estás en celibato? ¿Qué fue la que me repito la pregunta? De que yo... Porque yo no tengo el micrófono, Sebastián. Ah, si la escuchas, Sebastián. No, no digo nada. No, está ahí... ¿En celibato? No me crees, no me crees, no me crees, no, bueno, nada, ¿qué te tengo que decir? ¿Que sí? Que te vas a llevar a un reportero hoy. Y tengo, tú no, porque no eres, o sea, por antigüedad tengo varios, o sea, antes que tú. Pero no, yo creo que siempre estoy tranquila, contenta, bien atendida, yo creo que estoy siempre de buen humor, pero no es necesario etiquetar, así, si tienes novio, pareja, amante, yo creo que estoy bien, estoy contenta, con una persona que me quede, yo quiero. O sea que tienes novio. Estoy diciendo que no hay chiquetes. Bueno, y hay alguien, hay alguien en tu vida. Hay alguien que esté contenta. Soltera, pero no sola. Soltera, pero no sola, exacto. Amigo, por derecho. Pero ven, en lo que yo estuve tranquila, inquieta, miren, estoy tranquila, ustedes lo saben, yo estoy bien, y así. Muy bien. Y Valentina no sé por dónde anda, creo que está por Madrid ahora, en la última ubicación. Hola, buenas tardes, Roberto Hernández de Tango. Para hacer sí, me voy a regresar a todos los 20 minutos más. Me perdí. Oye, Ceci, dices que no crees en matrimonio y que es marido perfecto. No sé ver, ¿dónde estás? No sé las dos, mi amor de luz. Ah, ok. Pero, tengo que preguntar con respeto, ¿crees que pudiera existir un ex marido perfecto? Opa. ¿Cómo que te acaba de ganar una pregunta? ¿Un ex marido perfecto? Pues no, porque ya eres ex. ¿Quién se murió? Sí, por eso, o sea, ya sería un ex. No, y si es ex, no podría ser perfecto, pues no tengo nada que ver. ¿No? Pero fue perfecto. ¿Eh? Pero fue perfecto. ¿El marido perfecto? ¿Sí fue perfecto mi marido? En su momento, sí. Y por eso estuve casi 11 años. ¿Es el papá de San? ¿Es el papá de San? Sí. ¿Cómo? Para la señora Margarita, se me permite, también, gracias a ti. Voy a desviar un poquito. Hoy justo Luis Miguel anunció su gira 2023. Sé que por ahí hubo una relación muy amistosa. Si pudiera tener la oportunidad de acudir a uno de esos conciertos, ¿qué consejo le daría a Margarita? ¿Qué consejo le daría a Margarita? Yo darle consejos a Luis Miguel. ¿Qué consejos? ¿Anda? ¿Qué consejo le daría a Margarita? ¿Aprimándole la planea? ¿Se ha recondicionado? Ahí va. ¿Vamos con la boca? ¿Pero qué es el cuento que le casaba? ¿Y eso? ¿Qué es? ¿Sas? ¿Pero dale? ¿Qué? Si es lo que le digo, señora. Bueno, fue eso. Pero no, yo consejo. No, a mí me decía. 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 No, no. No, yo me consejo. No, yo te consejo. No, yo te consejo. No, no, no. Repítese. No, no, no. No, no, no. No, yo me digo. No, no. Si quiero consejos, no. No, no, no. Bueno, entonces, quiero preguntar si van a hacer temporada aquí en la Ciudad de México. ¿Señor Miguel? Eso nos preguntan bastante, no sé. ¿Vamos a la temporada aquí? Ya, ya lo tenemos. ¿No tiene contemplado ahorita fechas? Gira. La gira arranca el 28 de febrero, se va todo marzo y luego nos interrumpe la Semana Santa, obviamente. Entonces, después de la Semana Santa, dependiendo también de los compromisos de mis compañeros y de los diálogos, es que es complicado la gente, somos muchos en el elenco y, bueno, habrá muchas cosas que ver y vivir con el diálogo, el diálogo, etc. Pero por lo pronto vamos a recorrer bastantes lugares de este país y esperemos seguir después de Semana Santa. No creo. Tenemos 68 días. Otra pregunta, por lo que tenemos. Qué chido. Cecilia, otra pregunta. Me está informando, esto me lo pasó en la producción, porque hay que vender. Oye, me preguntan que si, bueno, me dicen en el chichero. Que si tengo el duelo de rivalidades con Laura Flores, pues no. No, 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 es un amor, al contrario. No, soy feliz, de hecho. ¿Qué? Ya empezamos a esas cosas. Bueno, ¿cómo quieren que haya quedado? No, no, al contrario. O sea, con Laura Flores es una actriz hasta la cual respeto, quiero, admiro. Y cada vez que nos vemos es el primer abrazo así súper cariñoso. y me da mucho gusto ayer ensayamos juntas no, es una mujer que adoro y que quiero y nos va a coger porque es así también somos medias parecidas ¿en quién gana más? ¿en qué? ¿quién va a ganar más? ¡no! el señor Chucho es el único que gana aquí ¡Rubel! sí, en realidad es Rubel perdón, soy Anovac de Quintana Roo para todos ustedes son tres generaciones de artistas ¿qué opinan de lo que va a desaparecer los abieros? a ver no, voy a hacer pero si desaparecen todos buscamos tenemos que buscarlos gracias Ceci, ya cerrando este círculo de tu pasado dices que Sebastián Rulli fue el amor de... bueno, el marido perfecto ah, sí, no pongas palabras no, sí, es el marido perfecto ¿qué hiciste con el anillo que te dio? ¿le empeñaste, se lo empezaste o lo tienes que guardar? los anillos son míos sí, sí, pero tengo el proceso no, el anillo lo guardé y en algún momento cuando Santi tenga su pareja con mucho gusto se lo voy a dar a mi amor ¡ay, qué bonito! sí, sí, sí con mucho gusto porque en su momento fue muy importante estuvimos muchos años juntos y creo que es un bonito detalle para... para la persona que elija a Santi gracias gracias para Laura Flores ahora que su hijo estuvo un perro en el hospital tal vez unas palabras de aliento para Laura Flores sí, esas palabras de aliento ¿podrían compartir esto con usted por favor? unas palabras para Laura ¿la uno? para su hijo para su hijo pero no, sí, pero no creo que eso es algo personal que es lo que decimos a Laura pero Alejandro estuvimos ayer estuvimos con el micro que ayer estuvimos con ella en la zona pero antes estuvimos siempre en comunicación en palco más que por ejemplo con la salud de su hijo ya todo está bien sí, estuvimos en un atelier que sabe ella que cuenta con todo nuestra solidaridad también y realmente la reequipación la combatimos señora, pero ahorita hay un ca... ahorita la gana de frente la gana de todo en siempre reedas se evoluciona en queso ¿usted le gustaría entrar a ese segmento siempre rechazado en la sonata en su sitio a usted? ¿por qué no? ¿por qué no? ¿cómo está en la charla? ¿qué haces? ¿no? ¿por qué no la buscaron? ¿por qué no la buscaron señora para hacer la propuesta? no, no, no me buscan me buscan me buscan por acá sí para el público que está aquí ahorita viendo las grabaciones y las cámaras ¿cuáles van a ser las fechas próximas y horarios? estados a ver para todas las cámaras para los que apunten para todo el país el 28 de febrero vamos a León el 1 de marzo vamos a San Luis Conocí el 2 de marzo aguas calientes es decir, 3, 4 6 de marzo Cuernavaca 7 de marzo Puebla 8 de marzo Veracruz 9 de marzo Orizaba 11 de marzo Calaba 14 de marzo Ciudad de Verón 13 de marzo no hacemos un show es cumpleaños de mi marido y yo esa fecha la... 15 de marzo Rosillo 16 de marzo Mexicali 16 de marzo Tijuana es cumpleaños e igual a Votre 22 de marzo Caluca 25 de marzo Chihuahua 26 de marzo Santillo 27 de marzo Durango 28 de marzo Corrión 29 de marzo Montaña Me están preguntando para los que no han visto la obra porque esto tiene varios años más o menos cuál es el contexto de la obra quién es marido de quién de qué trata como la trama para tener un amplio un poquito de vecino o sea Pues mira o sea yo te platico rápido ellos son mis papás ¿no? llevan 25 años de casados y van a regresar a Acapulco para pues digamos que celebrar esos 25 años Exactamente como fue hace 20 Exactamente igual que fue hace 25 años y pues empieza a pasar una cantidad de enredos a partir también de que entre el personaje de Cecilia y de Rodrigo que es Aurora y Ramiro que son los compadres de mis papás luego llega por aquí que es mi novio por aquí este señor este señor que es el botón del hotel entonces es una comedia de enredos divertidísima y de verdad que está muy bien escrita y muy bien actuada están estos mujeres que no gracias y algo más que quieras agregar Rubén la foto Rubén díte la foto algo que quieras decir Rubén muchas gracias la última foto de un parco de un producto del pulmón de un pulmón por favor la foto de un gracias de un vs de un elements de un de un de un Gracias por ver el video.